En Maipú comenzó hace pocos días un nuevo taller de estimulación de la memoria, diseñado para aquellos de cualquier edad que siente que van perdiendo la memoria o tienen ciertos olvidos repentinos. Permite aprender ciertas técnicas y herramientas para estimular nuestro cerebro y ser más funcionales en lo cotidiano. Paula Campoy nos cuenta los detalles. Realizarse en la Escuela de Arte va a ser el arranque del lunes 12 de mayo de 5 de la tarde a 6 y media, 7 más o menos. El objetivo es, en realidad el nombre del taller es el taller de estimulación de la memoria. Para personas que tienen pérdidas de la memoria producto de la edad, que son pérdidas naturales, o producto de estrés o algún tipo de malestar de otro tipo crónico. No para personas que tienen problemáticas cognitivas de otro tipo, como sería Alzheimer, Demencia. No es para esto, es más bien para prevención de este tipo de problemáticas. En realidad las actividades que se proponen son actividades muy lúdicas, muy llevaderas. De hecho, generalmente la gente lo pasa bastante bien, digamos, se divierte en este tipo de talleres. Bien, porque lo que buscamos es en cada encuentro que las personas tengan herramientas o aprendan cómo estimular diferentes partes de la memoria, lo que sería la atención, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Bien, con diferentes técnicas y juegos y cosas que sean bastante interactivas, digamos. El anterior taller la verdad que fue muy satisfactorio. Tuvimos bastante gente, digamos, que se acercó y que participó del taller. Les había gustado bastante, digamos. Y la verdad que fue muy bueno porque también le volvieron mucho a esto de aprender algunas cosas muy sencillas, técnicas o formas muy sencillas de mantenerse activos intelectualmente y de una forma que por ahí se les hiciera muy amena. Bien, y sacarse muchas dudas porque no solamente es taller, sino también hacemos, digamos, se realizan como pequeñas charlas en las cuales les explicamos sobre algunas problemáticas, sobre algunas patologías que pueden llevar, digamos, hablando también de aspectos de la calidad de vida de la persona que puede llegar a las pérdidas de memoria o a los déficits cognitivos. Entonces, la verdad que se habían llevado bastantes preguntas, aprendizajes. De hecho, varios después me han consultado para hacerme preguntas posteriores de cosas que les quedaron en duda o experiencias propias, ¿no? Sí, la inscripción sigue abierta. Se tenía que sacar a la Secretaría de Acción Social, ¿bien? Y ahí les van a dar todos los datos y todo para que se puedan inscribir.